Nadie gobernará en 2026. Columna de Enrique Gómez Martínez para Semar. Tanto la clase política como la prensa y el ciudadano preocupado visualizan exclusivamente el futuro del país alrededor de la presumible figura presidencial y las mecánicas y consensos a realizar para que el pacto histórico pueda ser derrotado en la elección presidencial de 2026. Este enfoque simplista considera que el problema y, de alguna manera, la solución es ponerse de acuerdo en una figura pública y respaldarla univocamente y con ello derrotar las aspiraciones de la izquierda petrista. De entrada, esta visión desconoce la realidad competitiva de la acción política. Presupone ingenuamente que debe imponerse el débil moral sobre la aspiración personal o partidista y demanda el imperativo verbal de la unión en contra de la agenda de la izquierda como una habitual y vacía expresión del voto útil. Pretender consensos previos de bolígrafos centrados en la legitimidad de las encuestas, la preeminencia de la aspiración, la hoja de bien, los respaldos o las opinidades, amistades o complacencias, es desconocer la saturación brutal de la opinión pública con las castas políticas que han gobernado el país los últimos 30 años. Implica, además, ignorar el desvanecimiento en un sentido de propósito común en los votantes y los extensionistas por cuenta de un Estado siempre inepicaz y cada vez más costoso y un establecimiento, un régimen que se perpetúa en una cultura desvergonzada de privilegio, malas prácticas políticas y promoción de rentas atadas y corrupción que motivó el amplio voto castigo en el año 2022 que propuso el desastroso balotaje entre Hernández y Petro y excluyó vergonzosamente a todos los aspirantes propiciados por los aparatos políticos tradicionales y los grupos de poder. Pactos previos, ungimientos mediáticos o consensos de salón no van a sufrir la necesidad de un mensaje, de una visión que desvirtúe las fantasías y simplificaciones petristas, la conformación de un equipo de gobierno que logre el aparente imposible de renovar perfiles, pero con experiencia, la identificación de decenas de miles de buenos funcionarios y ciudadanos que aseguran la toma del control de un Estado a nivel central desmantelado por el clientelismo histórico y la improvisación petrista y la formulación de un catálogo de soluciones de emergencia que puedan ejecutarse dentro del marco normativo vigente para evitar el camino de espinas y compromisos de la obsesión legislativa que ha suplido por décadas la decisión de acción ejecutiva eficaz. Pero además, la obsesión personalista, mitificando la posibilidad de que un nuevo gobernante ajeno a la izquierda represente la solución de la crisis, desconoce el verdadero reto nacional a partir de 2026. No hay ninguna posibilidad de que Petro y sus jueces, después de haber probado las mieles del poder con múltiples pendientes con la justicia y habiendo verificado la convivencia de los oligopolios y la clase política, vayan a renunciar a la conquista del poder absoluto, tanto si pierden como si ganan las elecciones. Petro, su liderazgo radical, sus bases enchufadas en la función pública, sus socios empresariales, retanqueados políticos, pletelistas emergentes con aspiraciones de la escuela y talad de Elhash. Y claro, organizaciones criminales y guerrilleras, amigas o cercanas, ideológica o estratégicamente van entre todos a incendiarle el país al nobel gobernante, para apianzar el control absoluto en caso de que sea el pacto histórico o para poner de rodillas a un gobierno de otra denominación e impedirle como sea gobernar en todos los planos. De elegirse un presidente, que no sea izquierda radical, se sumarán y activarán las baterías de litigantes estratégicos de la izquierda que hoy reposan en las plumas del contrato estatal. Se sincronizarán todos los entes y centros de poder conquistados en el cuatrienio, Fiscalía, Contraloría, Defensoría, Corte Constitucional, Cámara de Comercio y muchos otros espacios de periodo fijo. Continuarán los hostigamientos guerrilleros y los opinadores fletados con cuatro años de publicidad estatal, crearán una barrera de fuego atroz enfocada al fracaso de la acción ejecutiva en todos los frenos. No puede olvidarse que el nuevo gobierno tendrá que lidiar con el legado siniestro de Petro. Crisis económica, quiebra fiscal, crisis de la salud con vacío institucional, suicidio energético, desmonte en la capacidad de combate en la fuerza pública y decepción de talento, proldosas nóminas paralelas, enviables compromisos fiscales, mínima competitividad tributaria y tantas otras catástrofes se servirán sobre el salvador que la unión postule para derrotar a un triunfal de petrismo que al fin de cuentas terminará su mandato y completará su saqueo del erario y tendrá sus soldados listos y financiados en todo el país. Pero el peor enemigo del nuevo gobierno será la falta de consensos políticos, sociales, judiciales y mediáticos respecto del qué y sobre todo el cómo. Ni siquiera en el frente crítico y transversal de la seguridad y el orden público existe en el país el escenario y la voluntad para concretar un plan de acción gubernamental donde el nuevo gobierno pueda esperar solidaridad. Mientras tanto el calor de absurdas especulaciones de los opinadores se le animará la egóteca y la hoguera de las vanidades y el calendario avanzará sin discusiones serias sobre los consensos de acción, formación de equipos y costos políticos que evitarían el desastre para quien sea en gobierno en 2026.